Hola, hago este video en español solo para terminar porque yo estoy haciendo acá los videos de hoy como para tratar de terminar el año. Estoy esperando los pagamientos que no llegan. Como todos saben, yo fui robado en el 2008 por traficantes de droga en la ciudad de Dublín, en Irlanda. Una pareja irlandesa e italiana se presentaron, yo los conocí a través de italianos en Dublín. Parecía todo bien, yo tenía ya sospechas de que él era un usuario de cocaína, John Trafter, pero me dijeron que no, que ya no lo usaba más, etc. Bueno, después de 6, 8 meses trabajando, una vez que teníamos resultados, resulta que una vez que él tuvo acceso a algo de dinero, volvió a las drogas. O sea, él estaba bien porque estaba desocupado y sin dinero. Una vez que tuvo algo de dinero, todo indica que sí, que volvió a las drogas. Y yo, como el que trabajaba directamente, con relación de trabajo, comercio, financiero y todo eso, tuve todo este problema porque esta persona empezó a atacarme, rompió una computadora, me robó objetos personales, hubo insultos, gritos, me robó archivos de la empresa y empezó a hacer emails a todos lados. La novia de él me bloqueó por la ruta, yo salí con mi auto y me bloqueó por la ruta y todo eso sucedió en junio del 2018 en Dublín, en Irlanda. La policía irlandesa trabajó, pero a medias con relación a mi protección física, pero no tomó actitudes muy enérgicas con relación al narcotráfico en Dublín, en Irlanda, pero en fin, no sé esos detalles, pero en fin, todo bien, pero no me dieron el reporte de todos los problemas que pasó, eso me causó problemas, por ejemplo, con la embajada americana en Dublín, se realicé todos estos documentos, los envié, y en fin, dentro de todo eso, el problema número uno es que ellos enviaron emails y comunicaciones a todos mis proveedores, a mis clientes, hablando todo calumnia, difamación, entonces fue cuando, pero mis clientes, mis proveedores, mis clientes sabían del problema, porque inclusive los, principalmente los proveedores, porque ellos tuvieron copias de todos los documentos, estos los problemas que yo tuve, y esa fue la parte, shock, porque la reacción de ellos fue robar, entonces, que es lo que característica, son dos cuestiones, la cuestión es con los traficantes en Dublín, como que se resolvió y yo me alejé, no es que estoy peleando traficantes en Dublín, porque yo no llegué a ese nivel, yo no me involucré con nada del narcotráfico o con algo, es como, estás manejando y una persona borracha te choca el auto, o sea, tengo un problema, porque mi auto está chocado, pero no sé dónde tomó, qué pasó, ¿entiendes? ¿entiendes? es esa mi relación con el narcotráfico irlandés, tipo, yo entiendo que es el narcotráfico por todo el crimen organizado que hubo en San Martín, en Portugal, en Canadá, que son varias cosas internacionales que surgieron, probablemente derivadas de este problema, pero yo no estoy en ese ambiente, porque mucha gente está, se comunica en el narcotráfico, pero yo no estoy, es como decir que estás en Rejanero o Rosario hoy, y que no tienes problemas con el narcotráfico, o en Colombia creo que es más serio hoy, no hay tanta droga en Colombia, pero Rosario, Miami, Dublín, qué más, no sé, Bolivia, no sé, hay lugares que hay mucha cocaína, hay mucha droga, hay mucho narcotráfico, entonces son lugares que uno, que hace parte, y cambian también, a veces hoy es el narcotráfico, está todo en Dublín, en Irlanda, pero a veces en un año no están más, tipo, no es algo muy así claro, no es, no sé, pero es, hay mucha vida nocturna en Dublín, igual que en Rosario, o sea, hay mucha gente internacional, no sé, ¿entiendes? en Río Janeiro también, entonces yo no sé, pero hay, ¿entiendes? y en fin, qué pasó, dentro de esos ataques se resolvió, pero yo no tengo nada, yo nunca probé cocaína, nunca vendí cocaína, nunca tuve nada que ver con cocaína, no me gusta, no tengo curiosidad, no tengo ni siquiera curiosidad, aunque ni la probé, no tengo ninguna curiosidad, no me gusta, y las personas que yo he visto usar, yo las veo como algo estúpido, es algo que a mí realmente no me interesa, como, no sé qué otra cosa diría, que no tengo ni siquiera curiosidad, porque yo soy bastante curioso, pero hay cosas que yo no tengo ni siquiera curiosidad, no sé, como, no sé, no tengo ni siquiera curiosidad, no sé, qué otra cosa sería, pero realmente, no sé qué otra cosa, si me pregunto, qué otra cosa en el mundo, yo no tendría curiosidad, no sé, pero en fin, ¿qué pasa? eso se resolvió, pero en dos semanas, tres, yo tenía mi oficina con esa persona, fueron tres policías cuando se separó y se terminó esa sociedad, y yo tuve e-mails que fueron hechos donde yo le propuse a esa persona que todavía podría recibir comisiones y seguir involucrada con las ventas, pero no lo quiso, y bueno, otros varios problemas, trato de ser yo, y eso pasa mucho, es impersonación, etc., pero mi problema fue con los proveedores, porque yo tenía gente que no tenía ningún problema mental o físico, pero que robó, utilizaron esta oportunidad, toda esta violencia que yo estaba sufriendo en Duy para robarme, entonces son juicios contra cuatro personas, o sea, Balai, en Tailandia, que es la productora de este arroz, después está Yuchana, que es la productora de este atún en Bangkok, en Tailandia, después está, hay gente en Portugal también que yo probé comprar esto, esto fue en octubre de este año, otro robo que pasó, familia Soares, George Soares en Portugal, después está Brasil, ah no está acá, eso es el otro arroz de Brasil, también robaron, y el queso en Texas, el proveedor de queso en Texas, y la tira Pizarra Ardozia Slate, que fue el video en inglés que hice recién, que hubo inclusive una de las personas que robó, explicó en el PROCON de Texas que, ah, porque Agustín estaba quejándose con todo el mundo, yo fui saqueado, saqueo, o sea, es como un supermercado que es saqueado por varios, y está con un problema con todos en el pueblo, claro, si tengo un supermercado, ah, él está quejándose con, claro, yo fui saqueado, yo tengo, todos me robaron en grupo, entonces esto es un juicio de saqueo, entonces, con varias defensas, con varias personas, entonces, pero en fin, fue robo, y fue así, todos robaron, esa es la parte, wow, ni siquiera uno decidió no robar, todos, todos robaron, y esa es la parte que es shock, la parte animalesca, versión, colarino bianco, como se dice en italiano, white collar, tipo, wow, todos robaron, y, pero es que los valores son altos, mis contratos son contratos de 100.000 dólares, 200.000, 500.000, 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, entonces son los valores que yo cobro, o no es que yo cobro, son, mucha gente fantasía que los negocios de alto nivel son muchísimo dinero, es proporcional, por ejemplo, si yo te vendo este reloj, este reloj que vale 200 dólares, si yo te vendo este reloj de 200 dólares en una tienda, yo puedo ganar 30 dólares de comisión, ¿por qué? 230, es bastante, es más del 10%, es como un 15% de comisión, ¿pero por qué? Porque para vender este reloj, yo voy a hablar con la persona por dos horas, o una hora, o voy a hablar un día y vuelvo el otro día, tengo que ir toda una semana, pero igual vendí 200 dólares, por eso se paga 30, no se paga 4 dólares, porque si voy a contratar a alguien, porque me vende el reloj y les voy a pagar un dólar, porque vende el reloj de 200, no me va a vender, lo van a dejar en el mostruario ahí, si alguien compra bien, si alguien no compra, igual, pero no bajan, por un tema de tiempo, si tienes que estar por 3 horas hablando, y es un producto que vale 200, hay que pagar 30, de la misma forma, si estás vendiendo un inmueble que vale 200.000 dólares, no es que vas a ganar 30.000 dólares, vas a ganar 3.000 dólares, que el percentual es pequeño, es 2%, es el 1%, 2.000 dólares, pero está bien, son 2.000 dólares, pero va con el tiempo, o sea, hay un ajuste matemático que explica, entonces cuando yo digo, vendo 2 millones, trabajo 2 millones, y aparte yo solo no vendo, yo produzco, yo tengo mis marcas, yo tengo mis paquetes, yo desarrollo todo, son negocios que yo desarrollé de cero, de todo, casi todo, todo, normalmente entero, y entonces no es, y aparte cobre el 2%, el 3%, pero son contratos de 1 millón, 2 millones, 5 millones, 10 millones, yo ahora tengo el aceite de girasol de nuevo, quieren comprar 10, 20 millones de dólares, pero no es que gano un millón de dólares porque vendo 10 millones, yo gano 35.000 dólares, pues de todas formas son 35.000 dólares, entonces hay alguien que, ah, este son 35.000 dólares, entonces van a probar de no pagar menos 35.000 dólares, entonces de ahí viene el saqueo, de ahí vienen los robos y todo eso, y aparte está el problema, que todos que trabajan con ventas, y todo eso trabajan con marketing, tienen ese problema que es el problema del ego, del, 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 del salcelos, eh, principalmente eh, 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 hombres que quieren ser yo, entonces ellos se quieren poner en mi lugar, entonces eso sucede mucho, yo creo que eso sucedió en Wisconsin, porque hubo el vendedor que como que se presentaba como que él era yo, ¿entendés?, entonces se ve que en la correspondencia, ahí ya no, si es la cliente que crea eso, o si es él que creó la historia, ¿entendés?, pero a mí yo realmente no voy a nada personal, pero eso sucede mucho, celos, porque normalmente el que trabaja con ventas es más guapo, es más canchero, es va, 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 entonces todos tienen el celo, hay partes de fantasías que se creen que todo es fácil para vos, que vos nunca tuviste que trabajar, que vos nunca tuviste que pagar, eso cualquier persona que trabaja con ventas tiene el mismo problema, principalmente si vendes mucho, y después están otros problemas con mujeres, porque las mujeres también empiezan a mezclar las cosas, porque quieren, quieren relacionarse, y todo, tú estás vendiendo el show dentro de todo este problema de este año, que estoy tratando sí o sí de resolverlo, porque aparte ya pasé por el problema en mi carrera, no es la primera vez, hay casos de que estás explicando y todo y te piden sexo, es horrible, pero pasa, no directamente o indirectamente, que tú hablas y explicas, mira, tengo este problema, necesito hacer este juicio, etc., me robaron, etc., y te dicen, ah, pero sabes, sabes, te vienes con viropos, etc., vos volvés con el tema, y dije, no, no, yo no vine acá buscando pareja o cualquier cosa, yo vine acá por resolver este problema, ¿entendés?, pero si fuera un contador, si fuera una vez, no existiría, ¿entendés?, pero en fin, pasan en la vida, pero las cosas que le pasan a los vendedores, pero los vendedores, aparte, muchas veces, tenés que dividir lo profesional, el trabajo, esto es trabajo, esto no es personal, y se mezclan las cosas, pero es eso, uno, por ejemplo, yo acá, por ejemplo, esto lo estoy escribiendo, mira, lo escribo acá, ve, legrup, lo escribo acá, mira, legrup, argentino, digo porque, a veces que, otro que es otro problema que los vendedores tienen, es que, no, yo soy inteligente, no soy, no soy, no soy burro, no soy burro, hay, existe, existe gente inteligente, en todas formas, en todos aspectos, entonces yo, no sé si me ven con cara de burro, pero no, yo hablo inglés, yo hablo italiano, hablo inglés, hablo portugués, hablo portugués, hablo idiomas todos, hablo cinco cosas al mismo tiempo, escribo, yo trabajo con logística, con vendedores, yo creé estos productos, yo hice el diseño, yo hice el arte, yo puse, yo tuve la idea de esto, el American, esto es un montón de trabajo, no que esté perfecto y hermoso, pero un montón de trabajo para llegar a este nivel, la marca registrada, está en árabe y en inglés, yo no hablo árabe, pero sé ponerlo junto, tengo gente que hace las traducciones, hay varios, un montón de trabajo por detrás, la parte financiera, las cartas de crédito, la logística, yo tengo curso superior, yo hago ventas, pero ventas complejas, internacionales, acá hay Libia, hay China, hay Tailandia, Portugal, Estados Unidos, qué más, Estados Unidos, Catailandia, Italia, como diciendo, todo lo que hago yo, hay varios países mezclados, de acciones, de gente que trabaja en países distintos, esto va para Argentina, ¿está bien? Pero bueno, sigo acá con las noticias y de cómo van las cosas y esperando soluciones, yo sigo en el mercado, lo que digo nada más que el mercado está bastante duro, está un mercado bastante duro, bastante grosero, el nivel hoy es muy bajo, no es ni siquiera, o sea, no hablo ni siquiera en detalle, no entro con drama, yo hablo nada más del nivel, de lo bajo que está, está un nivel bajo, vulgar, o sea, vas a hacer negocio, es como que el dinero cambió de manos en estos últimos 30 años, entonces es muy frecuente que en el B2B, que sería de comercio, industria, este nivel de negocio, te vas a deparar con gente que no sabe de geografía, que no sabe de matemáticas, que habla que hizo su fortuna robando, que no es dueño de la empresa que está poseyendo, que tiene cosas, por eso se dice en inglés, shady, que son cosas oscuras, escondidas, nunca sabes la historia. En los años 90, cuando yo empecé mi carrera, era más fácil, las cosas se sabían nomás, ah, este, este, vende el café, es hecho otra vez, tipo, era sencillo, no, ya está, ahora hay que ver, si este es café, pero es café de verdad, o es otro café, no, es una cosa que sabe a café, pero es hecho en dónde, pero, dice Colombia, pero es Colombia con K, la Colombia con K, es la Colombia de Colombia, es una Colombia chinchina, es café puro, es café mezclado con un café de gana, otra cosa, es café, ¿sabes? Entonces, dentro de todo eso, es tiempo, es muy consumible, costa, porque al fin y al cabo, costa más caro, si yo tengo que estar por dos horas explicando algo que antes yo lo explicaba en dos minutos, hay que cobrar dos horas más de trabajo, porque la cuenta no cierra, no, 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 no llegamos a un resultado, ¿entendés? ¿Entienden? O entienden, no sé si uno, dos, tres, no sé quién la va a ver, pero bueno, esto, bueno, seguimos acá con las, con los temas, no tengo ninguna noticia concreta, solo todo puro trabajo, y esto es un update principalmente de juicios, juicios, y negociaciones con banqueros, estos últimos dos años en especial, yo diría que casi todo mi tiempo fue entre banqueros y abogados, decidiendo cómo resolver, también policías, cómo resolver los premios, el tema de la inseguridad, la falta de crédito, las interminables negociaciones jurídicas y legales, es cosa de estar a veces por tres meses discutiendo un contrato, ahí está, ahora se llegó a un nivel de que hay que negociar el costo para preparar un contrato, porque se pide ahora el contrato, ah, preparar el contrato, hay que pagar un abogado si es un contrato que vale, no hay respuesta, pues hay que pagar, ¿quién paga los mil dólares? ¿cuesta mil dólares un contrato? para que se haga un contrato y se firme un contrato, hay que pagar estos mil dólares? ¿quién paga? ah no, yo no pago, pago porque estoy frenado, estoy frenado, estoy frenado, no sé, realmente que movido todo esto, pero bueno, bueno, un saludo acá a Agustín, dueño de L-Group, o L-Group, Law and Exports, leyes y exportación, grupo, leyes y exportación, L-Group USA, L-Group Irlanda, y ahora siendo Argentina, 20 minutos nada más con el español, más rápido que otros idiomas, pero está en otros idiomas también, bueno, es que no estoy haciendo negocio en el mundo español, yo, yo, bueno, pruebo, pero no, nunca, realmente no, nunca hice mucho negocio en el mundo español, yo hago más negocios en el mundo, en árabe, en tailandés, en inglés, y algo en portugués, serían los mercados que toda mi vida yo hice más negocios, en español no tanto, no tanto, pero hice mucho en una época cuando estaba trabajando desde Brasil, pero, pero bueno, un saludo a todos, felices fiestas, ok, saludo, chau, chau.